Lo que nosotros pretendíamos es saber si el problema era de un marco legal o un problema de fondos. Hemos pedido, y esto que queda absolutamente claro, hemos pedido que se prorrogue todo hasta el 31 de diciembre. No hay puntos en disidencia, lo que hay es la vocación común de buscar solución a los problemas existentes. ¿Cuánto de la deuda nació a la provincia, ministro, por deudas? El señor Menú dijo que él va a proponer acá que se accione judicialmente contra la nación por las deudas. Bueno, la preocupación por el problema de lo que falta de febrero, marzo y abril en lo que hace al piso de coparticipación, para eso está la sanción esta que se analizó en el Senado en el día de ayer y que ahora va a tener su tratamiento en diputado. 17 gobernadores debatieron la posibilidad de poner en marcha una serie de impuestos sustitutos para paliar la falta de ingresos en los estados provinciales, en caso de que la Cámara de Diputados sancione definitivamente el Pacto Fiscal 2. Si se aprueba este acuerdo, desaparecerán los impuestos a los ingresos brutos y a los sellos. Los diputados recién ingresan y en el marco del análisis que nosotros comprometimos de analizar en mayor profundidad el texto aprobado en el Senado, vamos a tener una reunión con los diputados y luego, en cuanto hagamos este análisis, recién salimos de la reunión. El vicegobernador bonaerense Rafael Romá afirmó, si la Cámara Baja aprueba el pacto fiscal, necesariamente tendremos que sustituir los fondos provenientes del impuesto a los ingresos brutos, ya que para Buenos Aires significan más de 1.300 millones de pesos por año, que es equivalente al costo educativo en la provincia. ¿Qué es la Cámara Baja? ¿El Ministerio de Economía no cumplió entonces con usted esa ley? No, no estamos hablando de no cumplimiento. No estamos hablando de no cumplimiento. Estamos hablando que en el marco de la nueva ley, entonces se va a incluir, también cumplir con esto que quedó de remanente de febrero, marzo y abril. ¿Por qué la Nación lo reconoce como deuda? Lo que estamos discutiendo con los señores gobernadores es cómo sanear esta deuda retroactiva, que es el pago del piso de coparticipación para los meses en que la recaudación no alcanzó a cubrirlo, que son los meses de febrero y marzo de este año, y un pequeño pico que quedó sin cubrir del mes de abril. Y para esto, incluso a algunas provincias ya se les ha pagado, a otras se les va a pagar en el curso de esta semana y el resto también se les va a pagar. En la medida que haya ingresado. ¿Conformes con este nuevo impuesto que parece que va a surgir a las ventas finales? ¿Se habló de los ingresos brutos? Ah, no, el tema del impuesto sustitutivo a los ingresos brutos, como acaba de decir el señor jefe de gabinete, en el marco de la Comisión Federal de Impuestos. El Gobierno Nacional prometió a los gobernadores pagar los montos adeudados en concepto de coparticipación federal. Además, se conformará una comisión integrada por mandatarios provinciales y representantes de la jefatura de gabinete y de los ministerios de interior y economía, para analizar las leyes por las cuales se sustituirá el impuesto a los ingresos brutos y a los sellos. No existe el instrumento legal para garantizar el piso de 740 millones de pesos a las provincias, pero es absolutamente una excusa, porque la ley 24.621, que fue sancionada en diciembre del año pasado, de prórroga de impuesto a las ganancias, en el artículo 6º, establece claramente que el Poder Ejecutivo estará obligado a pagar a las provincias mensualmente los mismos importes que recibieron las provincias por coparticipación al mismo mes de enero, febrero, marzo, así respectivamente, de 1995. ¿Cuánta plata se le debe a las provincias? Se han acumulado aproximadamente 240 millones de pesos que tienen que ser distribuidos de acuerdo al coeficiente de coparticipación. Y esto es muy grave, porque el ministro dice que no hay ley de pacto fiscal al no existir la prórroga. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es que sigue teniendo vigencia entonces el 15% que por el pacto fiscal número 1 se le retuvo a la masa coparticipable para ser destinada al sistema previsional? Quien gobierna creo que por ahí tiene urgencias que atender, tiene que mostrar para llamar la atención o por lo menos para que los que tienen recursos para hacerlo lo atiendan. Creo que es legítimo, que más allá de lo que aparezca como tal vez una medida política, lo que trata de cubrir es más importante, entonces vale. Sin embargo, de distintos sectores de la iglesia y de la sociedad se está reclamando mayor sensibilidad al gobierno. Yo creo que está bien, creo que debe ser así, creo que debe corregir algunas cosas, creo que hay cosas que faltan, creo que acá hay que poner algún, hay que atender algo más, y creo que todo lo bueno que es el plan macro no redunda en beneficio directo de la gente. Bueno, ¿y enviarle dinero a las provincias soluciona la cuestión el dinero que ellas pretenden para aumentar el presupuesto? A media, yo creo que las provincias están en un proceso de ajuste, que obviamente también trae como consecuencia negativa esto, y hay que estar preparados para atenderlo, ¿no? Entre los compromisos que el Pacto Fiscal II establece para que las provincias accedan a esa garantía, figuran la transferencia de las cajas de jubilaciones a la órbita nacional, o en su defecto, la reestructuración y supresión del déficit, y la eliminación del impuesto a los ingresos brutos y de sellos, en la mayor parte de las actividades económicas, a cambio de la instrumentación de un impuesto a las ventas finales. Cada vez que hay una reunión de ustedes, que se reúnen con las autoridades del gobierno nacional, surge la idea que hay vocación de arreglar los problemas, pero pasa un tiempo y muchos de esos problemas no se solucionan. Así es, no ha sido en todos los casos, pero alguna vez ha ocurrido lo que vos decís. Creo que tenemos que tener toda la paciencia total. Nosotros no venimos a confrontar con el gobierno. Somos parte del gobierno y aparte somos corresponsables del poder en la Argentina. Lo que venimos a buscar es que se nos clarifique la situación. Cada uno de nosotros estamos diagramando nuestro presupuesto y no podemos tener por lo menos una información que nos permita hacerlo. Yo diría que la reunión fue buena. Esperemos que en estos días tengamos la transferencia de fondos, tanto de Dolfo Navi como del piso de la coparticipación y nos vendrá la tranquilidad. Gracias. 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 Gracias.